Música He intentado varias veces acercarte a ti Y decirte simplemente que me quieras Como lo hago yo Pero sé que es imposible Tú no entiendes a mi amor Y te alejas cada día De mi vida y de mi corazón Y te he dicho tantas veces Que lo simple es lo mejor Son las cosas más pequeñas Las que me llenan de amor No puedo entender por qué Si nos une tanto amor Debemos estar separados Aquellos del destino que se acordó Es la cruda realidad Y la técnica que acepta Y aunque yo vuela por adentro Te tengo que olvidar Música Pero sé que es imposible Es la cruda realidad Es la cruda realidad Y la técnica que acepta Y aunque yo vuela por adentro Te tengo que olvidar No puedo entender por qué Si nos une tanto amor Debemos estar separados Y la técnica que se acordó Es la cruda realidad Y la técnica que acepta Y aunque yo vuela por adentro Y la técnica que acepta ¡Gracias! Gracias.